En específica, jugar de lateral, siendo que no es tu posición habitual, marcar un jugador como Luis Díaz, quizás algo más contenido, quizás sin pasar tanto al ataque. ¿Qué te ha pedido Eduardo para este partido? Siento que el rival es distinto, pero a lo mejor también te toca cumplir la posición de lateral. Sí, por ahí no es un puesto que lo estoy haciendo ahora habitualmente, como vos decís, en mi club me toca jugar más de central, pero bueno, lo hice durante casi toda mi carrera, jugar de lateral. Entonces es un puesto que lo conozco bien, y hoy es distinto si tengo que hacerlo de lateral o central. Y nada, me pide, obvio que más allá de lo que haga el rival, lo que hagamos nosotros, ¿no? Pasar con criterio, tratar de, o primero marcar, ¿no? Que es lo que hace el puesto ese primero, siempre marcar, después de tratar de soltarte, cuando tengamos la pelota, tratar de jugar, llegar con profundidad. Eso es lo que pide a mí y también a Suazo, que son hoy por ahí los que los tocó el último partido a jugar de lateral. Creo que va a ser un partido duro con Perú, y trataremos...